Pues mira, a nosotros nos toca justamente hacer la defensa de estas carpetas de investigación que como podrá ya haber visto son del 2019 y fueron a causa del uso, o del mal uso, del impuesto predial, del pago predial anticipado del 2019 que ya le correspondía al presidente Enturro, no al presidente Raúl Lene justamente. Son alrededor de 9 millones de pesos, un poquito más de 9 millones de pesos por lo que se le está acusando y bueno, pues ahorita ya está ahí en la fiscalía justamente y pues ellos tendrán que hacer, pues valer la justicia en este caso, o ver ahí a lo que se resulte responsable o los que resulten responsables. Por supuesto que sí, lo que nos soliciten, nosotros entramos como justamente defensa del pueblo de Cuautla, como defensa del municipio de Cuautla que es de todos nosotros y bueno, pues estaremos ahí muy atentos a lo que se vaya requiriendo de alguna información, aunque bueno, ya toda la carpeta completa pues ya se había entregado años atrás y bueno, pues ahorita ya después de estos 4 o 5 años pues está justamente la fiscalía haciendo esta detención y bueno, pues ahí la defensa del expresidente tendrá que ver a lo que haya lugar y bueno, nosotros nos solicitarán la información necesaria por parte de la fiscalía que tendremos que entregar. Siempre hemos estado a puertas abiertas, siempre como lo hemos comentado, la información que sea necesaria, las revisiones que sean necesarias, las auditorías que sean necesarias, no, 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 estamos completamente a puertas abiertas de entregar toda la información. Nosotros estamos y siempre hemos estado a favor de la transparencia, gracias a eso pues en todos mis trabajos que he tenido, en cualquiera de los cargos públicos que he tenido, pues no tengo ningún problema porque justamente actuamos de una manera honesta, transparente principalmente y siendo muy responsable con los recursos del pueblo de Cuauhtémoc.